El Sevilla, gracias a un gol del Camerunés, Estefan Mbia, en el descuento en su derrota en Valencia y el Benfica, que dejó fuera a la favorita Juventus, se clasificaron este jueves a la gran final de la Europa League, que se disputará el 14 de mayo en Turín. En ese último partido no estará la lluvia, que soñaba con coronarse en casa, pero el Benfica resistió con un 0-0 en Italia y rentabilizó la ventaja 2-1 que había logrado en la ida en el Estadio Dalus. En Mestalla, el Valencia había remontado con un 3-0 el 2-0 adverso de la ida, pero ese tanto agónico un 3-1 del jugador camerunés supuso un giro de guión en el último momento dando el pase a los visitantes. Tanto Sevilla como Benfica han llegado en dos ocasiones a la final de este torneo anteriormente, pero con suerte desigual. Mientras los españoles ganaron ambas en el 2006 y 2007, cuando todavía se denominaba Copa de la UEFA, el Benfica cayó en las de 1983 y 2013. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.